Soy calle y después de la dosis saco de dosis Rujano no tú, si Rujano Soy calle y después de la dosis Ya, Nexus Music en el V Rompe Me fumé un tamato y soy un astronauta sin el caco En la victoria el yaco está preso por un atraco Yo intresaco los culos, un papi chulo no un bellaco Pal de fiesta en agenda y lo que logran no me arraco Buscándome en saco y pal de funda negra Frío con la vecina y frío con la suegra El que te desintegra, el que más nunca se arregla Sin reglas, viene y con la tecla se la mezcla Si me ponen dos mangueras voy que me vuelvo una juca Llego el que te choca la envidia porque se busca Saca a la mueca pa' que te la luca Como uno nunca sabe, yo estoy guayando la yuca Thank you, cuando escuche este preview Tú rola que hay coma, va a tener un millón de views Lo tengo en cue, tú te vas a dar cuenta del voltaje Cuando yo estoy sofocado con L porque ya tú sabes Soy calle y después de la dosis está calentón Soy calle y después de la dosis está calentón Soy calle y después de la dosis está calentón Soy calle y después de la dosis está calentón Soy calle y después de la dosis está calentón Soy calle y después de la dosis está calentón Soy calle y después de la dosis está calentón Soy calle y después de la dosis está calentón Soy calle y después de la dosis está calentón Soy calle y después de la dosis está calentón Se saca el estom y ando más moca que mi lado Y caminando por el prom